mira hoy te vamos a dejar caer se mira jeje el cambio de velocidad mira ese mira yo para que caiga y rompa y lo vamos a vaciar ayer tuvimos activo porque a ti te gusta el par que pueda de jugadita del día porque el parque puede es para ti cansa city ayer en el parque pueda porque que va al galope contra chicago by so también tuvimos activo ayer en el partido en el último que te dije boston red so por la ofensiva que ganó su partido también 8 por 6 la gente que tan activo con el premium de jugadita del día porque la gente del premium tú sabes que por ahí yo mando en la que más me gustan del día ayer le mandé los cerveceros de milwaukee y también le mandé el equipo de cansa porque es que van solo ponte activo con jugadita del día ayer arrancamos en la tarde con el equipo los ángeles doy el que picaron alante que anotaron cinco carreras hasta el quinto pero también a ellos le hicieron y perdieron seis por cinco hasta el quinto y el equipo de los rojos de cincinnati con una buena actuación de hunter green su pitcher su pitcher hasta ahí de del equipo lanzó seis innings una sola carrera poncho seis una efectividad de 2.53 pero el equipo de cincinnati perdió el partido tres por dos ayer también tuvimos dando ponche que dimos al pitcher de los metros de nueva yora jose quintana menos de cinco ponche y medio dimos a milwaukee por los ponche a ganar ganó milwaukee dimos a freddy peralta tenía poncho siete poncho mucho pero poncho ponte activo con jugadita del día que venimos duro hoy hoy te traje el cambio de velocidad mira y te traje tres partidos para que te ponga activo un partido para las 2 y 15 de la tarde el equipito de la casa este año va a jugar mejor ya ellos han venido jugando bien yo te dije yo arrancaron tu medalla y yo te doy pero estamos jugando para 500 cuatro ganados y cuatro perdidos y a ellos le picaron adelante y ellos vinieron porque que el equipo de la ruta no ha visto a linda cero ganado y ocho perdido bueno ponte activo a las 2 y 15 de la tarde con jugadita del día hoy sábado otro para las 4 y 5 de la tarde él es de venezuela el pitcher y los pitchers venezolanos saben lanzar y este pitcher es veterano tiene experiencia de playoff tiene experiencia de serie mundial tira sin que la mueve la bola no tira tan duro porque tira 94 pero tira ese mira tira el cambio de velocidad 84 85 y tiene una curvota que parece un arco iris que la tira de strike que la tira bajita que poncha que es ganador y es veterano y tiene una artillería de lanzamiento y hoy a las 4 y 5 de la tarde de venezuela para el mundo a ganarse ese juego y a las 8 y 10 de la noche es que ese equipo en esa casa batea porque tú dices ajá ellos no sirven en esa división ellos no van para ningún lado pero ellos anotaron 10 ayer en su casa y se vieron abajo en el marcador y en el noveno inning dieron un cuadrangular con base llena el equipo de la ruta hizo ofensiva porque anotó 7 carreras pero a ellos le anotaron 10 ponte activo a las 8 y 10 de la noche tú me da y yo te doy tú me da y yo te doy y para el que pueda bueno tú sabes que el parque puede un garrote entonces ponte el guante agáchate que una recta 100 millas para el que pueda pero como siempre y hoy sábado pero un traguito para ponerme clásico que dios bendiga jugadita del día que dios bendiga las prácticas que te traje hoy a ti mi hermano gracias por el apoyo que no se te olvide que este programa es para ti dale al dedito para arriba suscríbete al canal si tú no estás suscrito activa la campanita porque hay gente que dice que los vídeos no le llegan activa la campanita dale leito para arriba suscríbete al canal y comparte el vídeo con tus amigos que te programa es para ti escucha el primer partido para las 12 y 15 y la gente del premium hoy seguimos el galope porque lo que más me gusta que yo suelto por ahí tú quieres ponerte activo en el premium es 1 9 7 8 4 0 1 6 4 16 la que más me gusta en ráfaga ayer milwaukee cansa y todos los días vengo el galope por ahí ponte activo y escucha el primer partido para las 2 y 15 de la tarde el equipo los marlin de miami que hasta ahora vienen como perro por entre el lodo porque no es que ellos van a perder los 162 partidos pero llevan a trevor rogers que ya lanzó contra los piratas 5 innings 7 hit 4 carreras para roger 7.20 de efectividad aunque poncho 6 pero el problema con los marlin es que los marlin el relevo no está muy bueno porque ellos han picado alante en partidos pero le vienen de atrás y pierden y cuando no es que no batean hoy ellos se van a topar con los cardenales que este año van a jugar mejor porque los cardenales no son un equipo de quedarse afuera en playoff los cardenales van a jugar bien ya están jugando para 500 están jugando en casa los cardenales ya le ganaron al equipo los marlin y hoy llevan este bien más que ya le lanzó a los ángeles doy el que son una artillería y le lanzó cinco innings y un tercio de solamente dos carreras hoy este bien más va en su casa y aunque los marlin le piquen con una o dos carreras pero es que los marlin no han ganado un partido hermano y se ven arriba en el marcador y le pican de atrás porque ellos se vieron ganándole a los a san luis y san luis con la artillería la ofensiva y el estilo de juego de san luis que mete la presión esa es la primera patica de jugadita del día los cardenales en casa repetir la dosis a las 2 y 15 de la tarde y a las 4 y 5 de la tarde ya diferente el equipo de filadelfia que se va a topar de frente en el callejón con el equipo de los nacionales de washington washington que lleva a irving que es un pitcher que cero ganado y cero perdido en lo que va de temporada 5.40 de efectividad lanzó contra el equipo de los rojos de cincinnati el pitcher de washington 5 innings 7 y 3 carreras limpias le picaron algo el equipo de filadelfia batea el filadelfia es clochero yo te he dicho a ti que filadelfia la trae por grupo entonces filadelfia hoy lleva un pitcher que que ya es de los veteranos y ahí porque sad willer y aronola son la cabeza pero siempre te atago ahí rangel suárez rangel suárez que a nivel de temporada regular mantiene su número y gana juego en playoff también está ahí en la serie mundial también está ahí y rangel suárez es veterano porque que la mueve la bola tiene un sin que la 94 millas de strike y poncha tiene un cambio a 84 85 83 que va sea cualquiera y una curvota que tiene que la tira de trae por la tira bajita la tira afuera porque domina su lanzamiento ya rangel suárez este año lanzó contra atlanta 5 innings y le poncho 7 para que tú sepa el repertorio de rangel suárez y rangel suárez hoy contra el equipo de los nacionales de washington me gusta tener una buena salida de 5 6 innings por ahí batallado pero veteranamente mezclando siempre curva cambio sin que el rectal pero ahí siempre duro y por el medio rangel suárez y filadelfia a las 4 y 5 de la tarde porque rangel suárez sabe pichar viste esa es la segunda patica de jugadita del día un veterano suárez y viene a nivel de ñañar este año y va a ganar juegos suárez con el equipo de filadelfia escucha este a las 8 y 10 ahora un traguito ahí este sí es bueno el equipo de tampa oye eso que se va a topar de frente en el callejón con colorado rock y que hay que ellos juegan bien en su casa porque ahí donde ellos batean ellos ayer anotaron 10 carreras incluyendo un honrón con base llena en el noveno para ganar el partido el equipo de tampa y ellos ayer arrancaron el juego ahí medio lentongo en el sexto el juego fue subiendo pero el relevo de colorado no es muy bueno porque colorado se vio arriba y tampa en el noveno se le fue arriba a ellos 7 a 6 pero ellos batean y la ofensiva de colorado en su casa debe estar hoy haciendo carrera otra vez contra tyler alexander que ya toronto blue jay le anotó 5 en 5 innings pero ellos llevan a ryan felter con 0 y 1 y ya le lanzó a arizona diamond bat y también lo picaron tú me da y yo te doy roba la gallina a palo con ella roba la gallina a palo con ella a más la alta de 11 y media o 12 que le ponen colorado rocky y tampa porque que ahí se batea y chris bryan ayer la sacó que colorado lo buscó para dar palo entonces ponte activo con esa alta colorado a más la alta y la gente el premium hoy seguimos el salseo porque al galope que vamos y tú quieres ponerte activo uno nueve siete ocho cuatro cero uno seis cuatro dieciséis por ahí yo mando mira la que salen es votando candela de aquí un traguito y escucha el parque pueda cuál es el parque puede un garrote cansa city otra vez para el que pueda cansa mira yo te dije anoche si a cansa lo dejan contra guayso los 162 partidos yo no te digo que le van a ganar los 162 pero por lo menos 160 le gana cansa el año entero chicago guayso cuando juegue con tampa chicago guayso cuando juegue con cansa cansa city a ganar otra vez cada vez que tú veas cansa city con chicago guayso no lo pienses cansa tú nada más dice cansa 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 ganar hoy otra vez para el que pueda para que te ponga activo con juzgadita del día nos vemos mañana ponte activo chupiripi vamos allá